Bueno chicos, como íbamos, vamos a empezar de nuevo porque al record no sé qué le ha pasado y por eso he tenido que empezar de nuevo. Bueno, aquí estamos otra vez, aquí estamos otra vez. Es que no sé qué le había pasado, porque se había desactivado. Bueno, pues como pueden ver he avanzado un poquito y estoy cocinando el hielo para hacerme luego un yunque y juntar todos estos picos. Mira, ya se me ha cocinado el hielo. Me hago otro bloque y nos queda solo un lingote más. ¡Perfecto! Ahora nos podemos hacer un yunque. ¡Perfecto! Tenemos yunque. Y me voy a juntar estas dos espadas. ¡Uh! ¡De lujo me viene esto, eh! ¡De lujo! Ahora ya no... Creo que ya no puedo juntar más cosas. ¡Vámonos sí! Y a esta espada, a este pico le voy a llamar pico de la suerte. Le voy a llamar a este pico el pico de la suerte. ¡Perfecto! Me voy a llevar el yunque, el horno. Bueno, ya se está haciendo de noche. Pues vamos a cazar algunos mobs. Sigo grabando. Sigo grabando. ¡Uh! 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 ¡Dios, santo! ¡Pero bueno! ¡No! ¡Uh! ¡Me he salvado, eh! ¡Qué salvada! ¡Fuera! ¡Quítense, monstruos! ¡Oye, panchón asqueroso! ¡Me voy a llevar la manzana dorada! ¡Perfecto! ¡Dios, qué locura! ¡Dios! ¡Madre mía, chaval! Pensé que iba a morir. Mira, ese es el sitio donde habíamos estado. Este es el sitio donde habíamos estado. ¡Ah, anda! Estaba ahí la mesa. Me la había dejado. Estaba ahí la mesa. Me la había dejado. Ahí estaba nuestra mesa. Y aquí está nuestro cofre. Que tiene pocas cosas. Anda, pero podría... Bueno, no, no podía... No puedo juntar las azadas. Mira, aquí, Creeper. No huyas. Eso por explotarme. Eso te pasa por explotarme. Eso te pasa por explotarme. ¿A que sí, araña? Pues adiós. ¡Dios! ¡Es el Dream! ¡Perfecto! Voy a matar a esta araña. Y a este esqueleto que hay aquí. Voy a hacer que... Voy a hacer que la araña me pegue. ¡Ahí está! ¡Perfecto! A ver qué da este zombi. Voy a ver qué da este zombi. Otro a cien debis. ¡Oye! ¡Pantum asqueroso! ¿Cómo te atreves, Pantum? ¡No! ¡Uf! ¡Qué salvada me acabo de hacer, eh! ¡Menuda salvada me acabo de hacer! ¡Dios! Casi me explota el Creeper, eh. Casi me... Casi muero por este... Por este maldito Creeper. Mira, aquí hay cañas de azúcar. ¡Miene de lujo! ¿Sigo grabando? Vale, sigo grabando. Bueno, chicos, lo que vamos a hacer es... ...pelear con la dragona. ¡Otro bloque! Un bloque de oro. ¡Perfecto! Para hacernos otra manzana. Bueno... ¡Ah, bueno! Sí, ahí está la manzana. La voy a pillar. Voy a pillarla. ¡Oye! ¿Cómo te atreves, asqueroso? Mira, saqueo uno y poder dos. Saqueo... Saqueo uno y poder tres. Eso es para el arco. Pero no sé dónde está. No sé dónde podría estar ese arco. Yo creo que lo había tirado. Lo había tirado. Creo que lo he tirado, señores. ¡Oye! ¿Cómo te atreves, asqueroso? Vale, le hemos dado un golpecito. Le hemos dado un golpe. ¿Cómo te atreves, asqueroso? Mira, aquí hay más manzanas. Las voy a recolectar. Ahí está. Vale, pues... No sé qué podemos hacer. Mira, ahí hay un zombi. Ahí hay un zombi. Vamos a ver qué suelta. ¡Otro a cien trevis! Uy, va, me he dejado este bloque de carbón. ¡Oye, araña fea! ¿Cómo te atreves? Y mirad, he juntado esta espada de neerita con afilado cuatro y derribar uno. No sé si lo habéis notado. No sé si lo habéis notado. Vale, a ver. ¿Qué es lo que iba a hacer? ¿Qué es lo que iba a hacer? Mira, aquí hay muchos zombis. Seguro que me sueltan cosas OP. Bueno, una tienda de neerita no estaría tan mal. ¡Otro a manzana! ¡Toma! ¡Qué golpazo! El panchón me atacaría en cualquier momento. Me podría atacar en cualquier momento. ¡No! ¡Otra vez he tirado mi mesa! ¡Ay, qué tonto que soy, eh! Soy muy tonto. La verdad. He tirado mi mesa otra vez. Mira, ahí está mi mesa. Aquí está. ¡Oye, panchón asqueroso! ¿Cómo te atreves? Vale, perfecto. Traemos la mesa. ¿Qué es lo que me iba a craftear? Anda, me puedo craftear un bloque de esmeralda. Me puedo hacer una manzana extra. Perfecto. ¡Ah, espérate! ¡Ah, espérate! ¡No! ¡He tirado el libro con saqueo! Y demás. Esto fuera, ahí está. ¡Ah, sí, iba a buscar un arco. Iba a matar esqueletos para buscar un arco. Vale, los creepers no me interesan. Lo que me interesa son los esqueletos. Para luego añadirle el encantamiento de saqueo 1 y poder 3. Oye, ¿cómo te atreves? Vale, vamos a intentar buscar un esqueleto. ¡Cofe, cofe, cofe! ¿Qué desea, araña fea? No encuentro esqueletos de momento. No veo ni un esqueleto. Vamos a ver si hay algún esqueleto. A ver si hay algún esqueleto. Por favor, necesito un esqueleto, por lo menos. Por lo menos, necesito solo un esqueleto. Necesito solo uno. ¡Hala, qué es eso! Un araña, un zombi bebé montar en araña. Nunca había visto esto. Yo nunca había visto esto. ¡Dios santo! Nunca había visto un zombi bebé montar en araña. No había visto eso. Pero es la primera vez que lo veo. Es la primera vez que lo veo. No puede ser. Anda, mira el pico de piedra que habíamos dejado. Lo habíamos dejado abandonado. Por favor, necesito un esqueleto. De momento no veo ni uno. Ni un esqueleto. Pues nada, vamos a esperar hasta el día, sí. Vamos a esperar hasta la noche para que aparezcan esqueletos. Pues nada, chicos. Anda, mira, aquí hay flechas. Aquí hay flechas, pero eso no me interesa. Bueno, sí me interesa para disparar los cristals. ¡Fuera! ¡No! ¡Zombie asqueroso! Vale, tenemos las flechas. ¡Perfecto! Y aquí hay un lingote de oro. ¡Otro libro encantado! A ver qué tiene. ¡Penetrante 2! ¡Para la ballesta! ¡Perfecto! ¡Tiene penetrante 2 para la ballesta! Pues nada, chicos. No hemos tenido mucha suerte. Vamos a ver si alguno de estos mobs me deja arco. Vamos a ver si estos también me dejan algún arco. No, me dejan a 100 debis. Yo lo que quiero es un arco, por lo menos. Yo quiero solo uno. ¡Otro mancana dorada! Y son 8 en total. ¡Madre mía! ¡Qué suerte! ¡Toma! Los zombies solo me sueltan a 100 debis, manzanas encantadas y manzanas normales. No entiendo qué está pasando, señores. No entiendo qué está pasando. Pues lo vamos a dejar por aquí. En el siguiente continuaremos. ¡Chao!